muy buenas amigos que todas son el Gm7 deodo Cogger o en el episodio 17 de estas 4tas vamos chicos vamos a continuar la serie que tal chicos, episodio 16 en el cual pues asistimos a la Halloween dance con nuestros amigos con nuestros dos amigos bueno con nuestro dos amigos Yogan y Aspen que le invitamos a la fiesta vale y bueno pues vamos a ver vamos a conseguir las entradas para asistir al Snow Party Y también tenemos la cocktail party Al sports party, vale Bueno, bueno Pues vamos a conseguir las entradas Vamos a invitar a Mi amigo Albert Y esta vez pues vamos a invitar En este caso A Jayden, vale En este caso vamos a ir, bueno, snow party Madre mía, no me voy a quedar A frío, y bueno, son de duración 20 horas, así que Bueno, vamos a, bueno, la cocktail party Vale Tenemos que ir en negro y ropa formal, vale Bueno, pues vamos a invitar a tres amigos Aquí sí que vamos a invitar a tres Vamos a invitar, hombre A esta gente le gusta, eh Bueno, vamos a invitar A Albert, vale Bueno, no, a, bueno, sí Bueno, vamos a invitar a Albert, vale Vamos a invitar De chica, vamos a invitar A Livia, vale Y luego también vamos a invitar A Karen, venga, sí Ya estamos Y bueno Y bueno, tenemos Dos nuevas pelis Terminator 2 Y invictos y invictos, vale Y bueno, pues vamos a coger también A la sport party O a nadie no le gusta, vale Vale, a nadie no le gusta Asistiré, pero bueno No voy a asistir a esta fiesta A la, a la, a la sport party, vale Y bueno Pues también ya nuestro ordenador, vale Vamos a abrir Vamos a abrir, vale Y bueno Pues cae la Ah, el 14 Pues bueno Ya dentro, dentro de dos días Ya la tenemos Y bueno Vamos a grabar un video, vale Vamos a grabar un video que tenemos que grabar, vale Y bueno Pues mapes blog que sigue Con, bueno vamos a ver Vamos a grabar otro juego, a ver, vale Vamos a grabar otro juego Y a ver, es que, si Vale, bueno vamos a grabar Mapes blog, pero bueno, está bien el juego Vale, si, vamos a grabar Mapes blog, si Ok, porque quiero Y bueno, vamos a ver Gameplay Este sería ya el cuarto gameplay que grabo ya de este juego Ya, eh, de este juego ya sería el cuarto El cuarto gameplay Que grabo ya de este juego Bueno, pues ya Mañana ya nos vamos a, a la snow party Y bueno, vamos a ver El juego está cargando, vale Muy bien Pantalla de carga con consejo Eh, comentario Gracioso, vale Pues no, no he traído el juego, vale No, está bien Encuentras Venga, comentario Bueno, comentario este, vale Bueno, mi niño, nuestro amigo Albert, vale Bueno, vamos a ir de postproducción Me parece a mí Escena Eh, venga Comentario sarcástico ¿Puede ser? Sí Uy, me enfado encima Eh, comentario Mirada asesina Bueno, ya no Y bueno Eh, el título Corregir color Desenfoque Música de fondo Fundido negro Vale Vamos a editar los vídeos Vamos a editar, vale Bueno, vamos a ir dentro de poco A la Halloween A la Snow Party Vale Con Albert Que está ahí Albert, vale Ahora vamos a Vamos a procesar Vamos a ver Tenemos 91 Bueno No pasa nada No pasa nada No pasa nada No pasa nada Bueno Bueno Mira ya No, vamos a ver Chavales Debe decir que te Dime el estilo de color blanco Bueno Bueno Chavales Pues Tengo aquí de blanco Vamos a ver Que cuando Aún falta los blancos Vale Vamos a ver Si tengo Vale Ah, mira Si tengo pata los blancos Tengo aquí Todo de blanco Todo de blanco No me llega Chavales Blanco Otro de blanco Tengo aquí Un estilo de blanco Chavales Voy a ponerme No sé si Ya para no poner Chavales Un gafas Un gafas blanco Pero que tengo que ir Todo de blanco Todo de blanco Todo de blanco Tengo que ir Chico Tengo que ir Todo de blanco No, dependiente De nada Vamos a ver No, no, no Parti Chavales Otra vez A la Envolvemos A la Discoteca Vale Y bueno Vamos a ver Entonces Que tenemos Para ver A ver El saltado Un No Y No 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 Parti Con Albert Con Bueno Con Albert Bueno Hemos sido Vamos a ir Bueno Vamos a ir A bailar Con Albert Vale No 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 Quita Albert Vale Bueno conozco bueno por ver esta otra vez vamos a hablar con avicín de arroz hemos venido todo de blanco es que tengo que ir de blanco de chaval más me va a vestir para esta pista también está natalie también está vamos a hablar con gloria hablar de hablar de moda si es que le gusta la moda vale vamos a ver pues no madre mía yo no había unos pantalones yo qué madre mía bueno vamos a hablar bueno también está jayden también que lo hemos invitado vamos a bailar con él vale vamos a ver uy pues no no quiere jayden no quiere jayden y bueno vamos a hablar con con alison vale vamos a hablar con alison no anual no 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 y son cuatro minutos cuatro minutos y bueno no sé si tenemos unas cartas bueno pues no tenemos ya de sus cuatro mil quinientos suscriptores ya apuntito llegar ya los cinco a los cincuenta milla a los cincuenta subs así que a los cincuenta mil subs yo no vamos a hablar con nathalie de música vale pues no va muy mal vestido y natalie uy natalie a hablar de citas a ver si yo tengo que ir con el blanco y todo el blanco un vestido para esta fiesta madre mía natalie madre mía que van a empezar a fiesta vamos a hablar a ver vamos a hablar vamos a hablar con yagir vale yagir se llama yair yagir se llama por ahí bueno vamos a ver va muy mal vestido para esta fiesta madre mía tronco y tú que todavía vas muy mal vestido bueno vamos a hablar con cordel con cordel ya que empatizamos también con él aunque empezamos mal vamos a hablar un poquito con él y bueno venga sí sí venga eso sí a cordel le gusta más hablar de arro no sé por qué le gusta pero para tenga amistad con él espérate pero tengo amistad pero tengo amistad y casi 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 con amistad y bueno vamos a hablar como no con aliso no hemos hablado ya vale vamos a hablar con gloria con gloria también hablar de música vale es que hablo con todas las personas ya no soy cantante para decirte nada no sé que no sé cuánto bueno vamos a hacer hacer regalo vale hacer regalo hacerle un regalo al ver vale a ver si le gusta no no le gusta no le gusta no le gusta no le gusta bueno esto bueno dar abrazo dar un abrazo vamos a ver no quiere pero porque no quiere es crack porque no quiere madre mía no quiere que le dé un abrazo un abrazo a este vale no podemos irnos a casa está muy bien la fiesta vale ha estado muy bien la fiesta ah bueno está cansado también está cansado también nuestro personaje madre mía estamos también cansados un poco bueno ha estado muy bien la snow party vale nos dice que nuestro personaje quiere dormir un poquito porque me está con la cara de calzado porque no ha parado ni en todo el día no ha parado y bueno ponemos el vídeo ya chicos natalys y no nada para mejorar tus relaciones tú perderás no sé qué no sé cuánto uy espérate no tengo un problema ahora no sé con quién era que chatea donde sí tenemos ya muchos amigos ya hay muchos amigos tenemos ya y bueno pues nos vamos a ir a bueno chicos vamos a despeñar ya vamos a despeñar ya vale el juego se ha guardado automáticamente vale y bueno nos vamos a ir chicos y bueno pues ha estado bien el episodio 17 vale hemos sacado ya vale bueno bueno amigos si os ha gustado el episodio 17 darle like suscribiros para más vemos en el siguiente episodio adiós y